Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, para el video del día de hoy les traigo una actualización de estas semillas que germinamos juntos en un video que ya está en el canal. La primera actualización después de un mes de crecimiento se las hice por un video short. Y pues este video es del segundo mes de crecimiento donde ya estas dos que germinamos en ese video y estas otras que germiné un mes después. Les voy a enseñar aquí la actualización de cómo van. Pero antes de empezar, si les gustan los videos de jardinería, de suculentas, de aprender un poquito más sobre todo este mundo, pues los invito a que se suscriban al canal. Ahora sí, les voy a enseñar el primero. Este lo hicimos en el video, 24 de enero. Y chan, 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 no quiere abrir. Ya, miren esto hermoso, ya dos meses de crecimiento y realmente están bien, bien, bien grandes. Unas más que otras, siempre es así, una se destaca más que otra. Pero vean, vean todo ese, miren, ese está más grande a comparación de los demás. Son un montón, se imaginan todo el trasplante que voy a tener que hacer si sigo cuidándolos bien para que no se me muera en el proceso y sean ya una plantita normal. Ya así grandecita. Y este es del sedum confusum. Siempre estoy ahí regándolas porque sí se seca el sustrato y hay que hacerlo dependiendo de eso también. Les quiero mostrar la planta de donde la saqué porque ahí parece que fuera monte, pero no es monte. De esta belleza salieron todas, todas esas semillas. Además, miren cómo se ve, es un sedum, es un sedum muy hermoso que cuando le pega más el sol se pone rojito. Ahora, esta es la otra bandejita que les mostré en ese video después de unas semanas, 10 días después de haber germinado. Son de orostachis y quiero que vean que esta es la suculenta, las semillas de suculentas que más me sorprendieron porque vean, ya son todas unas orostachis, tal cual, pero bebés. Ya se nota bien la rosetita, unas minis que ya traen hijitos, los propios hijitos. Yo no puedo creer todo lo que pasa en la naturaleza, pero sí pasa y están hermosas. Hace un mes no tenían esta forma, entonces me sorprende bastante el crecimiento rápido que tienen. Les voy a poner una foto por acá para que vean cómo se miraba hace tres semanas, por si no vieron la publicación que hice en la pestaña comunidad. Era de esta bandejita y nada que ver ahora, ya están bien grandes ellas y sus hijitos. Ahora vamos a pasar a estas otras bandejitas que no les mostré en el video porque estas ya las germiné un mes después. Ahora que ya llevan un poquito más del mes, se las quiero mostrar. Ahí la fecha se borró ese marcador, de verdad que no funciona. Pero vean, son unas micritas todavía, así como las que les mostré en el short. Miren, pero es que no sé por qué siempre las he hecho en un mismo lugar y salen ahí todas juntitas. Espero que salgan bastantes porque sí son un montón. Miren, aquí no regué nada, solo en el centro se concentraron la mayor parte de semillas. Y este otro montecito que creció, este sí es monte, entonces por eso lo vamos a arrancar. Ahora esta sí, miren, están chiquititas, chiquititas, chiquititas y les quiero enseñar de qué suculentas son. Porque es una suculenta medio rarita que perdí, pero ahorita ya se está recuperando y es esta. La verdad es que a esta sí no le conozco el nombre, pero está bien linda. Parece que fuera un tipo de crásula, pero no. Ahí estaba la vara floral, miren. Después de haberle quitado la vara floral, empezó a tocar esos hijitos y a componerse. Mejor porque no crecía, la verdad. Pero miren, ¿a qué se les hace esta suculenta? Yo la he visto, pero no sé el nombre con certeza. Ahora, la otra bandejita que les quiero enseñar es esta que tengo por acá. A esta no le hice abertura nada encima porque la abrí mal, se rompió de ahí, así que esa es su ventilación. Miren, todas estas, estas sí ya las regué separaditas. Pero vean, ya esas ya llevan un mes, más de un mes, un mes con una semana. A este sí se me olvidó marcarle la fecha. Pero vean eso, tan lindo y me emociona porque son de una Echeveria súper bonita. Muy, muy bonita. Y vean todos, todos los que salieron. Pensé que las semillas que había obtenido no iban a brotar, no iban a germinar, pero sí. Tuvimos éxito con esta germinación también. Les quiero enseñar la suculenta a la que pertenece. Ahorita se las enseño, solo le vamos a hacer lugar porque por acá la tengo. Por acá la tengo, solo le vamos a hacer lugar porque sí está grandecita. Ya se las enseñé en otros videos. Y es esta queridísima agavoides que la quiero mucho. Está algo que un poco sucia porque por la vara floral, se recuerdan que le quitamos unas por el pulgón. Pues eso le dejó manchadito ahí y ella que no se rinde. Miren, ella sigue sacando ahí más, más, más varas florales. Y yo se las sigo cortando, cortando, cortando porque ya siento que se ha desgastado. Miren sus hijotes. Están creciendo lento, pero ahí van. Y otra cosa que les quería mencionar es con qué regarlas. Yo las riego con esto que tengo acá. Es fungicida ya preparado. Y únicamente riego si el sustrato está completamente seco. Utilizo esto nada más. Les quería mostrar, pero pues a estas las acabo de regar hace poco. Y bueno, no las puedo sobre regar otra vez. Les quería mostrar esta bandeja que aquí no ha salido ninguna suculenta. Ya he metido, metí varias semillitas, pero no he reventado ninguna. Y bueno, tengo que esperar un poco más porque yo vi una mini plantita ahí, miren. Que me dio como que la esperanza de que sí están reventando, pero necesitan más tiempo. Solo una de todas las que eché. Así que vamos a esperar. O tal vez es monte. Ustedes qué piensan. Otra cosa que les quería mencionar es que el atomizador trae como dos modos. Cuando ustedes lo aflojan un poquito más, sale como en modo chorrito, así como este. Y cuando ustedes lo aprietan un poquito más, espérenme si no era. Un poquito más ya sale como brisa. Ese es el modo que necesitamos para no golpear a las pequeñas plantitas. Y les quería volver a mencionar que este es el fungicida que yo utilizo para regarlas. Es un centímetro cúbico o un mililitro por un litro de agua. Y ahí estamos. Por si les sirve se los vuelvo a enseñar porque ya se los he enseñado en varios videos. Así que espero que esta actualización les haya gustado y estos otros consejitos que yo he estado practicando con estas mis semillas. Bueno, con estas mis mini suculentas desde semilla les pueda servir. Ya que poco a poco voy aprendiendo más y puede que lo que yo haga o lo que no les sirva a ustedes también. Espero que les haya gustado muchísimo este video y que les sirva de motivación para que se animen a germinar ustedes también sus propias semillas. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Darle like al video si les gustó. Y como siempre les agradezco bastante bastante su apoyo. Nos vemos hasta un próximo video. Recuerden que pueden dejarme en los comentarios que videos quisieran ver en el canal. Y nos vemos hasta dentro de uno o dos meses con esta actualización de semillas. Adiós. 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 Adiós.